Y nuestro compañero Alfredo Mendoza visitó el mercado El Guarda para verificar y documentar el comportamiento de los ciudadanos, así que este es su reporte. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo usted ha visto la influencia de personas? Pues aquí, gracias a Dios, todos con sus mascarillas, con nuestro alcohol. Muy bien. ¿Y están viniendo los consumidores a observar la mercadería, a comprar? Pues gracias a Dios, sí. Muy bien. ¿De qué hora a qué hora trabajan ustedes? De seis a seis, como el horario que nos han dicho. Claro, todo el día están en ese lugar, entonces. Sí. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Es parte de la opinión del vendedor que se está cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria. Poco a poco vemos cómo más personas se van integrando acá al interior del mercado El Guarda para poder adquirir los respectivos estrenos, alguna prenda de vestir y poder lucirla en estas fechas especiales, tanto el 24, 25 de diciembre, como también las fechas finales del año. Vamos a caminar por acá y poder entrevistar a más personas referente a qué es lo que están buscando, si ya tienen el estreno correspondiente para celebrar y conmemorar esta época diferente, porque estamos en un año de pandemia. Sin embargo, muchas personas también hacen el esfuerzo por venir al mercado, como lo indicábamos este día lunes, aprovechando que, si bien es cierto, no hay tantas personas. Señora, muy buenos días, mucho gusto. ¿Qué está buscando usted? ¿Está en busca del estreno para su nena? Sí, viendo pantalones, chumpas, porque aquí hay uno un poco más cómodo que en otros mercados. Claro, hay variedad de productos en este lugar. Sí, lo único es que tenemos que tener cuidado con la pandemia, venir temprano a comprar, que no hay mucha gente. Muy bien, veo que usted viene protegida, aquí trae a su familia también con mascarilla. Sí, venimos tratando la manera de cuidarnos con mascarilla, con gel. Claro, ¿cómo ha visto la actividad? ¿Los precios cómo se encuentran? Pues fíjese que aquí está cómodo, está cómodo porque yo vengo de...